en este vídeo tutorial realizaremos estas lindas y hermosas esferas así que a ver el vídeo para esta manualidad necesitaremos esferas puedes comprar esferas de las muy económicas y trabajarlas o como en mi caso yo utilizaré estas que son no sé ni cuántos años tienen aquí conmigo ya estas esferas incluso el año pasado yo las coloqué en el exterior en las plantas que tengo en el exterior y así pasaron todo el año allá afuera lo que hice ayer fue que las fui las lavé muy bien y como pueden observar miren las partes de aquí arriba incluso están oxidadas está las voy a lijar y las voy a pintar con pintura en aerosol color dorado y esto le voy a dar le voy a aplicar una capa de eso como imprimación y una capa de pintura acrílica blanca con una esponja y a toquecitos dejando secar entre capa y capa y así nos quedaron nuestras esferitas cuando le dimos la capa de gesso y de pintura acrílica blanca yo utilizaré esta servilleta esta que me gusta mucho porque tienen miren los muñecos de nieve me encanta porque los puedes cortar muy bien y utilizar un muñeco de nieve y también voy a utilizar esta que también me gusta mucho pero voy a utilizar los venaditos voy a cortar esta parte de los venaditos esto los cortaré con pincel húmedo aquí ya tengo cortada las servilletas que voy a utilizar ya le quite las dos capas de que trae atrás la servilleta una disculpa por el ruido pero es que el vecino está trabajando y tiene días trabajando y no he podido grabar también por lo mismo así que se escuchará el punto intento y ahora lo aplicaremos en la servilleta para lo cual yo le aplicaré una capa de pegamento para de copas o pegamento blanco con la vinílica o goma diluido con agua a partes iguales y con la servilleta que está muy bien pegada le voy otra capa de pegamento por toda la superficie como ésta es una superficie redonda en algunas partes va a ser necesario hacer como cortes muy pequeños para que se adhiera mejor la servilleta ah 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 a muy bien el pegamento ahora en este caso como es azul lo voy a hacer con pintura azul y una esponja y vamos a agarrar un poquito de pintura descargamos el exceso de pintura y cuando ya no tengamos casi pintura vamos a empezar a darle toquecitos por toda la superficie también le iré aplicando en algunas secciones pintura blanca para que no lleve el tono tan azul miren qué hermoso nos queda ya que terminé de aplicar la pintura me encanta porque se pierde la servilleta así nos queda la verdad me gusta mucho cómo va ahora yo utilizaré nieve que dice textura tipo nieve entonces ya lo único que hago es que con una espátula voy a empezar a ponerle aquí en la parte de abajo antes de que sé que esto es brillo es glitter glitter pero el glitter que utilizan para las uñas no porque este es muy finito eso lo que me gusta de este glitter que es muy muy finito entonces lo que haré es que antes que sé que antes de que sé que la textura dejar caer un poquito de glitter muy poquito no sé si logran verlo pero le da así un brillito muy hermoso miren se ve divino haré por toda la parte de abajo ya así nos queda cuando seca el la textura tipo nieve miren qué hermoso se ve y espero si logren ver el brillito así muy suave que tiene recuerden que esto les dije que lo iba yo a pintar de pintura dorada aquí está con pintura de arrozol y esto le abre las patitas podemos apretar y ya nos queda apretadito esta es la otra miren qué bonita quedó así ya están terminadas prácticamente nuestras esferas yo lo único que haré es nada más ponerle un lacito el cual hice con esta cinta y ya nada más se lo voy a pegar aquí con un poquito de silicón caliente y obviamente con un pedacito de hilo cinta lo que tengas para ponerlo para colgar ahora con pompón de estos blancos le voy a colocar tres en esta parte de aquí y para terminar con gises pastel si tú no tienes gises lo puedes hacer con alguna sombra yo busqué un tono azul muy suave y miren solo les doy así para que tenga un toque azul muy bajito justo le puedes lo puedes dejar así blanco le puedes poner de este azul que es un poco más intenso ya es a tu gusto bien amigas y amigos vieron qué fácil fue hacer las esferas y aquí en este caso fue reciclando fueron este esferas del año pasado que no ya no nos gustaban y las reciclamos o si quieres cambiar toda tu decoración esto es en azul yo lo hice en azul por si tú quieres decorar con azul yo aquí tengo diferentes tipos de esferas con las que las puedes combinar todas estas son esferas en tonalidades azul y qué mejor que estas un poco más pequeñas y estas más que están decoradas un poco más grandes al final del vídeo en fotos se los voy a enseñar para que vean más o menos cómo puede quedar así que si les gustó esta primera manualidad de navidad no olviden darle un like compartir este vídeo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal y recuerden el último en irse apagar la luz bye